Ah, ay, ay Au, 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 bailando La nena conmigo se está soltando Con ese guay este hombre está tentando Y con otro ninguna está peleando Guayando, bailando La nena conmigo se está soltando Con ese guay este hombre está tentando Y con otro ninguna está peleando Guayando Quiere decir que no hay amiga lírica, nena Que te va a descontrolar Se te luce todo tu cuerpo y te pones a bailar ¿Cómo se luce? ¿Cómo se luce? Apaga la luz, sé que la voy a soltar Que la voy a pelear Pero suavecito, pa' que la nena se faje En el medio de la pico ella se suelta El guay es medio salvaje Después que con chica no encaje Oye, suéltate duro, es guayar, pues dale Yo sigo guayando, tú sigues rapando Conmigo peleando, en la noche alejando Me sigues tentando, me voy yo pegando A tu cuerpo hermoso, me estoy aperrando Te sigo juzgando, ya estoy apretando Yo sigo chicano, tú estás engajando Aú, 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 bailando La nena conmigo se está soltando Con ese guay es yo me está tentando Y como tú ninguna está peleando Guayando, bailando La nena conmigo se está soltando Con ese guay es yo me está tentando Y como tú ninguna está peleando Guayando, guayando Guayando, sabiendo Chicano dile, chicano dile, chicano dile Chicano dile, chicano dile Chicano dile, aú, 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 aú Conmigo la tiene la cama postura Como ella no hay ninguna Yo me la llevo pa' la luna Y cuento y jura que es chula, mami Suérate conmigo, mami No me tengo ese acolani Que me llamo ahora, honey No te vayas, guayando Bailando La nena conmigo se está soltando Con ese guay es yo me está tentando Y como tú ninguna está peleando Guayando, bailando La nena conmigo se está soltando Con ese guay es yo me está tentando Y como tú ninguna está peleando Guayando, guayando Aú, 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 aú Bailando La nena conmigo se está soltando Con ese guay es yo me está tentando Y como tú ninguna está peleando Guayando, bailando La nena conmigo se está soltando Con ese guay es yo me está tentando Y como tú ninguna está peleando Guayando